...desde niño, nos marca a todos. La profesión nos puede llevar por otro equipo, pero la ilusión era tenerlo, y para él es un sueño cumplido. ¡Bienvenido a la U! ¡Adiós! ¡Concha! Gracias, muchachos, para el equipo más grande del Perú. Pequeña Concha, que hoy ve su sueño hecho en el mar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!